Con un globo en mano, Don Miguel nos muestra que el amor no muere con el tiempo, pues este 14 de febrero decidió pedir la mano de Doña Sonia, con quien vive en el albergue San Vicente de Paúl. Don Miguel, hoy día usted le ha pedido la mano. ¿Cuándo se casa? ¿Para cuándo es el matrimonio? Hoy día ya. Hace un año que esta pareja se conoció, y hoy decidieron sellar su amor en el Centro de Acogida Residencial de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. ¿Hace cuánto conoce a la señora Sonia? Hace un año. Hace un año. ¿Y ha quedado perdidamente enamorada? ¿Qué es lo que más te gusta de Sonia? ¿Qué es lo que más te gusta de Sonia? ¿Qué es lo que pasa? Esta tierna pareja nos muestra que para la felicidad y el amor no existe edad alguna y que todo depende de encontrar a esa persona especial.